¿Qué es la guerra mundial? Y si le pasa por la cabeza, porque vivimos en unos países donde aparentemente, entre comillas, vivimos bien, estamos bien, pero no es tanto lo que... el oro no brilla tanto como parece, ¿no? Evidentemente. Estamos viendo todo lo que está pasando en la política y tal, que no es todo tan bonito, se está poniendo la cosa cada vez más jodida. Bien, pues a nivel profético, tiene que venir una guerra, evidentemente. Ya ha empezado, ¿no? Ya ha empezado por ahí, pero que se le hemos involucrado todos los países, evidentemente. La gente lo ve como todo carnal, todo está pasando carnalmente, pero espiritualmente no lo ven, ¿vale? Bueno, yo lo que quiero comentar es, y que sepáis las cosas, por el día que faltemos mucha gente de este mundo, que dirán que así ha sido lo único, ha sido esto y lo otro, que sepáis un poco, por estos vídeos, lo que está aconteciendo, lo que va a acontecer, y lo que va a pasar después. Pues, mirad, lo que está claro es que tiene que haber una guerra, y la guerra va, pues, ya estáis viendo que ha comenzado prácticamente, se va a hacer mundial, evidentemente. Y os voy a dar un dato. Proféticamente, la Biblia pone que Damasco tiene que ser desolada, destruida, donde no va a haber ni un habitante que pueda vivir allí, y las ciudades de alrededor serán abandonadas. Yo esto me suena, por decirlo así, que tiene que haber una tercera guerra mundial, evidentemente, y una guerra se acaba como se ha acabado otras veces. Tira una ojiva nuclear, ¿dónde? Podría ser Damasco, que va a ser destruida completamente y no va a vivir un alma allí, y va a ser abandonados pueblos de alrededor. Me da impresión que podría ser así, ¿no? Lo que es cierto es que tiene que desaparecer, Damasco tiene que desaparecer. Porque después de que se aparezca Damasco, tiene que haber un arrebatamiento de la Iglesia. No, esto cuando yo digo Iglesia no me refiero a la Iglesia Católica, ninguna Iglesia, no, 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 me refiero a la Iglesia de Cristo. La Iglesia somos nosotros, nosotros somos la Iglesia de Cristo. Tenemos que desaparecer, vamos a estar arrebatados por Cristo en las nubes, viene a recoger primeramente a los que murieron en él, y luego a los que estemos nosotros. Los que estemos aquí, en una brisa de arreojo, pasaremos de un cuerpo corruptible a incorruptible, para estar en su presencia siempre con él. Bien, luego de ese arrebatamiento, que nadie se lo cree, es cuando va a aparecer la paz. La paz tiene que aparecer, a partir de que ocurra ese desastre grandioso que tiene que haber, evidentemente se va a crear una paz. ¿Quién viene a crear esa paz? Pues un personaje que los que estemos aquí, la Iglesia verdadera, no tiene que verlo, el anticristo. Ese personaje va a ser el que va a salir y va a decir, aquí hay, hay paz. Y aparentemente vendrán tres años y medio, donde la Iglesia no debe estar, no debemos estar aquí. Tres años y medio aparentemente van a ser muy buenos, donde la gente va a ser engañada, y va a ser promovida. Ya se vio, eh, que eso fue un antecedente para ver cómo actúa la gente, un estudio se ha hecho, evidentemente, la inmensa de mayoría lo hizo. Entonces, ¿qué pasa? Pues que se, se querrá marcar, eh, se pasa entre año y medio, donde se va a ver bien. La gente va a pensar que hay un auge de economía, todo va a ir súper bien, pero eso es simplemente para engañar a la gente, porque va a ir muy bien la cosa, sí. A partir de ahí, a los tres años y medio, desaparecerá más gente, van a desaparecer los 144.000, eh, que están sellados, por Dios. En Israel, si regalitas, y los dos, eh, testigos, que han estado aquí durante tres años y medio, diciendo las cosas a las que os quedáis, y no hacéis caso, no hacéis caso, os marcaréis. Cuando venga ya, pasen los tres años y medio, será cuando venga lo jodido, y sea cuando la gente se marque en la frente o en la mano, y, por desgracia, muchas, muchas se marcarán, y adorarán a la bestia. Y esos, esos dicen que les sobrevendrá una búlcera maligna. La búlcera vendrá, seguramente, por esas marcas se han puesto. Y ellos probarán la ira de Dios, porque gracias a ellos serán muchas. Se os está diciendo que nadie hace caso. Se os dice y la gente no hace caso. Así que este vídeo queda para eso. Para que, en tiempos difíciles, cuando la iglesia sea arrebatada, y se acabe el tiempo de la gracia, porque ahora mismo es por fe. Todo lo hizo Cristo. Yo no tengo que aportar nada, como lo dicen los evangélicos, toda la iglesia. Dicen que tienen que aportar. ¿Qué tienes que aportar tú? Es que yo tengo que aportar bien y no tengo que pecar. Es que yo no sé qué, no sé cuánto. Es que yo tengo que hacer esto. Es que yo... ¿Perdona? ¿Estás diciendo que Cristo no hizo el 100%? ¿Estás perdido, colega? Bueno, Cristo hizo el 100% es por fe, y el tiempo de gracia es por fe solamente. No tengo que aportar yo nada. Eso es así. Cuando se acabe el tiempo de la gracia, amigos, lo que quiero deciros es que el que quiera salvarse, sea gentil o sea judío. Para los judíos saben mejor que nosotros. Sabrá mejor nosotros qué tenemos que hacer, porque ellos saben lo que es el pecado. Nosotros no tenemos ni conocimiento. Nosotros tomamos el pecado a la tolera. No sabemos las grandes consecuencias que lleva ser pecador y pecar. Entonces lo que habrá que hacer cuando pase la iglesia y se vaya, eh, amigos, lo que os queda es dar la vida por Cristo. Dejarse degollar por Él, si queréis salvar vuestra alma. Bueno, un saludo y aquí queda. Pensadlo bien. Más vale ahora en tiempos de gracia creer en el Evangelio, que Cristo pagó por todos nuestros pecados en la cruz del Calvario. Mejor dicho, me dejarlo como viene en la Biblia. Cristo pagó por todos nuestros pecados como viene en la Escritura. Fue sepultado y resucitó a tercer día como viene en la Escritura. ¿Y cómo viene en la Escritura? Esto es 1 Corintios 15, 1 al 4 del Evangelio. ¿Y cómo viene en la Escritura? Creo que es la primera de Pedro, 1 al 18. La sangre de Cristo nos limpia todo el pecado y nos justifica delante del Padre. Sin sangre no hay revisión de pecado. Es lo que dice la gente que la sangre no es importante, perdonadme que os diga, la sangre de Cristo es lo más importante de toda la salvación, porque Él vino para redivirnos con su sangre. Y sin sangre no hay revisión de pecado. Y arrepentirse, amigos, arrepentirse. Yo que me arrepiento de mis pecados, eso es muy fácil decirlo, pero no se está diciendo conscientemente, se está diciendo por decirlo. No, 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 no. Me arrepiento de ser pecador, de ser persona pecaminosa, de tener este cuerpo cochino, marrano, que me lleva a ser pecaminoso. Soy pecaminoso, y peco a todos y mucho. Y cuando tú te arrepientes, reconociendo que eres pecador, y crees en el Evangelio, eres ungido con el Espíritu Santo. Y cuando eres ungido con el Espíritu Santo, el Señor nunca se quita. Luego me dirá la gente, porque suelen decirlo mucho, ¡Ah! Entonces te das licencia, pecaste lo que te da ganas, no pasa nada, no perdonad. Perdonad que hay muchos datos en la Biblia, donde hay gente que ha pecado, después se salva, y el Señor lo ha castigado. Y tenemos ejemplos de que incluso le ha quitado la vida, la vida, para que no peguen. ¿Son salvos? Sí, pero no pueden luchar por coronas, que son cosas que no voy a hablar ahora mismo, pero evidentemente el que quiera saber es que estudie. Y hay muchos vídeos míos y de amigos, o sea, hermanos míos, que lo dicen todo muy claro y muy bien dicho. Un abrazo, espero que esto sea salvación, incluso después, cuando ya se haya acabado el tiempo de la gracia. Que estos vídeos no los hayan borrado. Un saludo y nos vemos.